¡Varay, muy buenas noches! ¡Hola, ¿cómo estáis? ¡Hola, guapísimas! Este es el regreso del equipo que estamos aquí, Varay. Muchas gracias. Pero te voy a mandar primero una frase que acabas de soltar para ti, Ruth, y es Todo empieza ahora. Es verdad, es cierto. De hecho, al final, lo que te llevas es más la gente y la reacción de la gente, que la verdad es que ha sido increíble, lo fue ayer y lo ha vuelto a ser hoy, y de los compañeros que para muchos te dicen, eres mi favorita, lo has hecho muy bien, nos ha encantado, qué energía tienes. A Mir me ha llegado a decir que eres una enviada de Dios, me dice, que había disfrutado mucho. ¿Todavía no? ¡Ay, la pobre! ¿Estás ahí sola? Cuéntanos. Ahora, dentro de un poquito, dentro de un poquito. Bueno, desde aquí te está llegando mucho calorcito, mucho amor y sobre todo mucho respeto. Estar ahí como has estado esta noche, pero no solamente esta noche, sino lo que has hecho en todo este tiempo desde que fuiste elegida representante, es loable y quiero que sepas desde luego que tienes toda nuestra admiración. Has cantado, has bailado como nadie y has respetado este tema. Muchísimas gracias. Y has representado este tema muy bien. ¿Quieres contarnos algo, decirnos algo? Que esto es un juego que al final yo he intentado dar lo mejor de mí, las chicas también. Ruth y Edurne saben mejor que nadie cómo es esto y gano mucho más de lo que pierdo. Al final, un número es verdad que se queda ahí registrado para siempre y eso pues duele obviamente, pero es verdad que la esperanza va mucho más allá, que no es la esperanza en una posición, es la esperanza en una carrera y de largo recorrido y prefiero ir despacio y lejos que rápido y caerme como me he caído hoy. Y además ganamos todos, que lo sepan, no solamente tú. Creo que las chicas también quieren contarte algo porque ellas son las que han vivido muy de cerca también esta experiencia. Adelante, chicas. Vale, guapetona. Lo primero, felicidades, que has estado brutal. Una cosa, el número no duele. No duele el número. Te lo digo yo, que yo quedé la 21 también. O sea, tú ahora lo que tienes que pensar es que tú has disfrutado de tu actuación, que le has dado todo y el resto no depende de ti. O sea, lo importante es que tú estés orgullosa de tu trabajo, que aquí en España estamos muy orgullosos y lo que decía también Ruth, que tú empiezas ahora, pues esto ha sido una experiencia, tú lo has vivido, lo has dado todo porque la verdad hay que valorar todo el trabajo que has hecho, que solo las que estamos ahí sabemos lo que es, sabemos por lo que se pasa, sabemos todas las presiones que hay, las dudas y todo. Entra Ruth también a decirle algo porque nos quedan pocos segundos ya. Sí, que estamos súper orgullosos de ti, lo has hecho súper bien y lo que te decía, o sea, empiezas ahora, ahora es cuando tienes que volver a España y arrasar con tu C.I.A. y todo este verano que lo has hecho genial y que te mandamos todo nuestro cariño. Y arriba la energía. Muchísimas gracias, de verdad, a las tres. Hey, J, hey, J, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Hey, J, ya está pronto. Gracias, Varey, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un beso enorme, gracias. Enhorabuena, campeona.